¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este Fit Rock Show. El día de hoy tenemos 3 licuados pre-entrenos para comenzar el día con super energía en el deporte. Así que comenzamos. Primer licuado. Medio mamey. 10 almendras. 2 cucharadas de avena. 100 mililitros de leche. 50 mililitros de agua. Segundo licuado. Un plátano. 4 cucharadas de avena. 50 mililitros de agua. 100 mililitros de leche. El último licuado pre-entreno del día es el siguiente. Una rodaja de piña. Un vaso de yogur natural. Un mango. Hielos. 100 mililitros de leche. Y bueno queridos amigos, con esto terminamos el video de hoy. Espero que te sirvan estos licuados para el pre-entreno, para comenzar tu día con energía. Ya sabes, dale un like, comparte. Nos vemos la próxima.